Ahora hablaremos sobre las fascias del cuello. Las fascias cervicales son membranas de tejido conectivo que rodean las estructuras del cuello. Esta fascia cervical tiene tres láminas, la lámina superficial, la lámina pretraqueal y la lámina prevertebral. Una vaina carotidia, la lámina superficial está por debajo de la piel y el platisma envuelve los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. La lámina pretraqueal se encuentra en la región anterior y lateral, va desde el tiroides hasta la parte super o posterior del manubrio del esternón, la clavícula y del borde superior de la escápula hasta su escotadura. Tiene dos porciones principales, una visceral y una muscular. La visceral cubre superficialmente la laringe, la cápsula fibrosa de la tiroides, la tráquea y el esófago. Por otra parte, la muscular se divide en dos, la lateral y la media. La porción lateral envuelve a los músculos homoyoideos y en la parte medial se divide en dos, la superficial y profunda, la superficial va a rodear al músculo externoioideo y la profunda rodeará a los músculos esternotiroideos. La lámina prevertebral es la más profunda y envuelve a los músculos erectores de la espina y a los de la nuca, así como los músculos escalenos. La vaina carotidia discurre a los lados y envuelve el paquete neurovascular, la vena, el nervio y la arteria, si los mencionamos de lateral a medial. Así suelen preguntar en los exámenes, de lateral a medial. Por último, la fascia bucofaringea que es paralela a la vaina carotidia y sigue el trayecto que sigue la cara media de la lámina prevertebral. Recubre la cara interna del músculo bucinador y avanza hacia atrás hasta la cara faringea del músculo constrictor superior de la faringe.